El marketing de contenidos Imagina que tengo una tienda y te pregunto ¿Cómo puedo captar la atención de mis clientes y dar a conocer mis productos? Probablemente me aconsejes anunciar mi tienda en la radio, prensa, televisiones locales, webs... Esta ha sido la manera en la que tradicionalmente las empresas daban a conocer sus productos y captaban clientes a través de la publicidad, anuncios, spots... Pero actualmente el marketing está cambiando ¿En qué consiste el marketing de contenidos? Consiste en compartir por Internet contenido interesante para tus clientes para atraer su atención ¿Qué es eso del contenido interesante? Pueden ser artículos, vídeos, imágenes, canciones... Cualquier tipo de contenido que puedas dar a conocer en Internet Este contenido tiene que estar relacionado con los productos que vendes o los valores de tu empresa Por ejemplo, una tienda de bicicletas puede poner artículos, fotos, mapas sobre rutas para hacer en bici Vídeos sobre mecánica Una ferretería puede poner vídeos sobre bricolaje No se trata de elaborar mensajes publicitarios, folletos digitales o catálogos A los clientes les interesan contenidos que traten de sus inquietudes, que aporten soluciones a sus problemas, consejos, utilidades, cosas divertidas, curiosas o con las que puedan aprender algo nuevo ¿Quién elabora ese contenido? Puedes ser un contenido elaborado desde tu propia empresa o bien puedes compartir contenido elaborado por otros, siempre respetando la autoría ¿El marketing de contenidos lo puedo utilizar solo si vendo por Internet? No, de hecho, da igual que vendas por Internet o que lo hagas en una tienda física Recuerda que no se trata de cobrar por el contenido que compartes, sino de generar visitas, comentarios, crear comunidad Lo importante es que tu empresa tenga presencia en Internet, ya sea con una web, con perfiles en las redes sociales donde se encuentran tus clientes, un blog, un canal de vídeos, etc ¿Cómo me aseguro de que mis clientes consideren el contenido interesante? Este es el reto de esta estrategia Para acertar, es muy importante conocer muy bien a tus clientes y potenciales clientes Usa también la información que te proporciona Internet sobre la cantidad de veces que ven o comparten tus contenidos El número de comentarios que genera Todos estos indicadores pueden darte muchas pistas sobre qué contenidos gustan más ¿El marketing de contenidos sirve para aumentar mis ventas? El objetivo es fidelizar a tus clientes actuales y atraer nuevos clientes para aumentar las ventas Pero recuerda que no es una estrategia a corto plazo Convertirte en un referente para tus clientes lleva un tiempo Por eso, planifica esta estrategia a largo plazo Dosifica el contenido y los tiempos para no saturar Posiciónate en los espacios donde están tus clientes en Internet y trabaja tu identidad digital Es especialmente útil estar presente en las principales redes sociales y tener una web que permita la interacción con tus visitantes Nuestros clientes deben vernos como unos expertos Acudir a nuestro contenido cuando busquen soluciones a sus problemas Tengan dudas o quieran aprender cosas nuevas Es muy importante generar comunidad Es importante servir como punto de encuentro entre nuestros clientes Y que sean ellos quienes compartan y difundan nuestro contenido Recuerda que el marketing de contenido no debes utilizarlo como una estrategia aislada Sino que sirve para reforzar tus acciones de marketing No olvides combinarlo con estrategias de posicionamiento online u otro tipo de productos publicitarios Si quieres más información sobre este y otros temas relacionados con empresas entra en activacionempresarial.gobex.es o acude a tu punto de activación empresarial más cercano ¡Te esperamos! ¡Gracias!